Un saludo de fin de año y de año nuevo, improvisado, acá en el bosque, en algún lado del mundo. En este año que se va, el barquito que se va a las penas, se va lejos, muy lejos de acá. Se hunde en el fondo del mar, el tren que trae el año que llega, está cargado de serenidad, de fuerza, paciencia y entrega, para el que ama, lucha y espera. Y mis manos y mi canto cruzan todas las fronteras, para transformar el quebranto, es la más viva que alimenta a Dios, a todo lo que dolió. Volada a un corazón, latiendo loco de amor, latiendo loco de amor.